En la provincia tumbesina de Sarumilla, agricultores realizaron un plantón en el Puente Internacional que une Perú y Ecuador. Aunque la movilización fue pacífica, el transporte se paralizó por algunas horas. Tumbes se sumó al paro promovido por la Junta Nacional de Usuarios de Distrito de Riego. Los agricultores piden la derogatoria de los derechos 1.081 y 997, pues consideran que promueven la privatización del agua. Del mismo modo, los hombres del campo exigieron la ejecución del proyecto de irrigación de la margen derecha e izquierda del río Tumbes, así como el proyecto Binacional Puyango-Tumbes, con partidas del Ejecutivo tal y como lo ofrecieron los mandatarios de Perú y Ecuador. Bueno, estamos acatando un paro nacional agrario, ya que el presidente Alan García, su gobierno, ha dado un decreto legislativo lesivo a los sagrados intereses del país. Quiere privatizar el agua de regadío que utilizamos en la agricultura. Millones de agricultores, pequeños agricultores, con la privatización del agua, van a desaparecer del mapa, porque no van a poder pagar la tarifa de agua que les va a cobrar el concesionario o el sector privado. A la movilización se sumaron los alcaldes distritales de Sarumilla, Félix Garrido Rivera, de Aguas Verdes, Jaime Hernández Soto y los alcaldes de Matapal y Papayal. En tanto, durante la jornada, integrantes de la Comisión de Arroz y de Conveagro de Tumbes, tomaron el Puente Internacional de Aguas Verdes por un lazo de dos horas. ¡Aprovincia de los días!